¡Suscríbete al canal! 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 Para Vaca, Vaca, ¡ahora sí! Ya está, yo no sé si no tengo el partido o que este hombre es malo. Bueno, ya está, a correr con Rodrigo, Ronaldo Chot, y tío, es que, es que este juego no puede ser tan fácil, tío, es que este juego no puede ser tan fácil. Madre mía, tío, es que no me jodas, qué fácil lo está haciendo, macho. Me voy a caer un poquito, macho. Con odio de mi padre incluido. Toma. Ahora, ahora con los pantalones de vos, eh. Ahora, si quieres, coges y con los pantalones de vos. No, Darío, no, si es que no quiere jugar, si es que hoy no, hoy, hoy no les toca, hoy, hoy no les toca jugar y ya está. Hoy no les toca jugar y ha dicho, pues nada, Rodrigo este no me da con los goles. Por qué me ha pitado la falta. Pero por qué me ha pitado la falta, tío, déjala, ah. ¿No se me ha pitado penalti o que me ha pitado? Es que no sé si se ha pitado la falta, ¿vaca o la falta cuadrado? O la mitad, ¿la falta vaca? Ha dejado de seguir, casi me tomo el buen cuadrado. El vídeo es para Vaka Así que la gravedad de él Así que no la va a pegar bien De hecho, en mi historia está por pasar a mala Que la peli Pero claro, se la pasará a otro Con la suerte que tengo Mira, bajamos Toma, chavales Búscala Voy a perder el partido Pero vamos Me merezco ganarlo Baje mi defensor y a Nixon Y para qué Y luego encima el Vaka Que ha fallado más Como es pobre de feria Pues Vamos a ver, Vaka La última oportunidad Por favor Vale, regate esa Final de partida, chicos De verdad Me lo acabo de meter en la página Que va a acabar lo que más Reacciones 85 Toma Definición 68 Toma Y en lo de 12 Pierna mala Habéis acertado ya Spawn Lo demás 83 de regate 65 de curva Así que es verdad Juzgarle una evaluación de 88 De best rating O sea, de bestia Como Toma De verdad Que no lo decimos O sea Cuando voy a tener Definición con la derecha Decimos la izquierda Y cuando no, al revés Y es que no meto un gol Definición 88 ¿Dónde? ¿Dónde? Reacciones 85 Pero por favor Si tarda Lo de la curva Así que es verdad Correr Correr Lo que yo he dicho O sea, corre Pues suficiente En el regate Estoy de tremendo Completamente O sea, fatal el regate Aparte las skills Las skills aparte Fatal Y la definición Que es lo que yo Donde yo iba a decir Buah, esta la va a meter Todas Va a tener pocas Pero las que tenga La va a meter Toma ya, chaval O sea En fin Luego tampoco Tampoco he tenido mi día Porque la definición Es lo que he querido Valorcible Este Vaca Yo creo que Un 4 y medio Y un 10 por lo alto Así que bueno Espero que os haya gustado El video Si hay que comentar De dejar un like Suscribirse Si no estáis Y comentar Si os mola la serie Aunque Yo voy a ver Los capítulos Por así decirlo Y nada Eso es todo Un saludo Y hasta la próxima Adiós